La sexta lección, vamos a leer rápidamente el diálogo para empezar a responder las preguntas. La sexta lección, vamos a leer el diálogo para empezar a responder las preguntas. El ame, ¿a foment? Sa'id, sí, ¿a foment? El ame, ¿a más oíste el Corán hoy? Sa'id, sí, ¿a leíste el Corán? Y leíste, ¿a leíste el Corán? Fue, leíste el Corán. وقال إنك أحسن طالب في الفصل الأم ما شاء الله زادك الله علما يا بنائ سعد أغسلت قمصان يا أمي الأم نعم غسلتها وكويتها خذ هذا القميص Sa'id, ha ti da'ka ya umi, da'ka aj'mal min'hada. Tadkulu Maryam. Maryam, as-salamu alaykum. Ke'if ha'aluki ya umi, wa ke'if ha'aluki ya ahi, al-umu, wa'alaykum as-salam. Ahlan ya binti, mata kharajti min'al madrasa? Maryam, kharajtu ba'da salati al-duhri. Al-um, ayna zamilatuki amina wa fatiima wa su'ad? Maryam, ana ma ra'aytuhun ba'da salah. Al-um, ya binti, akhuki hafizha surah ar-rahman. Ayya surahin hafizti anti? Maryam, ana hafiztu surah al-hadith. Wahi a'twalu min surah ar-rahman. Wakadalik hafiztu sitte-a-ashrata aya-ta min surah nabak. Al-um, ma sha'allah, innaki talibatun mujtahidah. Ana masruratun biki. A'dahabti ila almaktabatil yawm? Maryam, na'am, dhahabtu. Al-um, mada qara'atihunaak? Maryam, qara'atuh majalataan min baakistan, ismuha al-islam. Maryam, al-um, abil lughatil ar-rahman hiya? Maryam, la, hiya bil lughatil inklesiyya. Al-um, a'dahabti ila almudire? Maryam, la, hiya ma jaha'at al-yawm. Al-um, limah? Maryam, a'dunnu an-ha dhahabat ila makke. Al-um, a'sharibti shay, a'sharibti shay, Maryam, la, ma shharibtu. Al-um, lil khadima, hati al-shay, ya layla. Maryam, wa hati qita'ata khubzin ayda, ya layla. Ana jau'a. Bueno, leímos rápidamente el diálogo que ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Vamos a los ejercicios. Número uno. Wahed. Ajib anil as'ilatil atiyah. Responde las siguientes preguntas. Wahed. Número uno. Ayasura tin hafida sa'id. Ayasura tin hafida sa'id. ¿Cuál surah hafida memorizó sa'id? ¿Cuál surah memorizó sa'id? Vamos a ver. Creo que él hua hafida surat ar-rahman. Nahar sanara. Ayu surat hafida. En la página anterior. Dice. Yabunaya ajuka hafida surat ar-rahman. Sí, aquí está. Él memorizó surat ar-rahman. Aquí dice. Qara'atu surat ar-rahman. Qara'atu surat ar-rahman. Wa hafid tu ha. Y la memorizó. Entonces vamos a poner aquí. La respuesta entonces sería. Ayasura tin hafida hafida sa'id. Hua hafida. La respuesta entonces sería. Hua hafida. Hua. Háfida. Súhleta. Súhleta. Ar-rahman. Hua hafida. Súhleta. Ar-rahman. Ar-rahman. Súhleta. Ar-rahman. Listo. Vamos con la segunda pregunta. Esnen. Él memorizó la surat ar-rahman. Súhleta. Kam ayatan. Kam ayatan. Min surat in naba hafidat mariam. Kam. Cuantas ayas. Kam ayatan. Min de surat in naba hafidat mariam. Cuantas ayas de surat in naba hafidat mariam. Memorizó mariam. Ella memorizó. Ella memorizó. Sitta. Entonces sería hafidat mariam. Vamos a poner aquí hafidat. Escribimos esto que es hafidat. Hafidat sitta. 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 Ashrata. Ashrata. Ayah. Sitta. Ashrata. Ayatan Ayatan Sita Ayata Ayat Entonces Kam Ayatan Min Surat Nabi Hafizat Maryam Hafizat Sita Ayata Ayat Dieciséis Ayas Eso es lo que dice En el diálogo Salata Maismu Masmu Maismu Al-Majalla ¿Cuál es el nombre de la revista? Maismu Al-Majalla Al-Lati Que Qara At-Ha Maryam Que leyó Maryam Fil-Maktaba En la biblioteca Segunda pregunta Bi-Ayyi Lugatin Hiya ¿En cuál idioma está? ¿En qué idioma está? Entonces la respuesta sería Primero es Ismu Maismu ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Entonces ponemos Ismu Ha Ismu Ha Ha del Mayala De la revista Ismu Ha Al-Islam Ismu Ha Al Is Lam Ismu Ha Al-Islam Esta es la primera respuesta ¿En qué idioma está? Vamos a poner Bil-Lugati Al-Inclusia Eso es lo que tenemos aquí Creo que está aquí A ver O está en la anterior Está en la anterior Para no volver a escribir Porque el espacio es muy corto Aquí tenemos la respuesta Esta sería la respuesta Esta sería la respuesta a la segunda parte de la pregunta La segunda parte de la pregunta Seguimos Y la cuarta pregunta Ar-Ba'a Man Leila Man Leila ¿Quién es Leila? Leila Listo Vamos con la segunda parte Ithnan Da'adihil al-Alam Da'adihil al-Alam Pon este Este símbolo Amama al-Yumala al-Sahija Delante de la oración correcta Wa'adihil al-Alam Y este símbolo X Amama al-Yumal Geyru Sahija Delante de la oración que no es correcta Wahed Ma'a Farija Al-Mudarri Subisa'id Ma'a es más de negación Dice Ma'a Farija No se contentó Al-Mudarri Subisa'id Dice que el-Mudarri No estaba contento con Sa'id Ma'a Farija La respuesta es Geyru Sahija Claro que el-Mudarri Sua Farija Bisa'id Estuvo contento con Sa'id Así que la respuesta está equivocada La pregunta está La frase está equivocada Ithnan Segunda Mariam Mariam Jau'a Mariam Jau'a Mariam está hambrienta Sahih Está correcto Seguimos con la siguiente Página Y dice la número 3 Salata Mariam salió de la escuela Después de la oración del mediodía Correcto Suratul Rahmani Atwal Min Surat Al-Hadid Dice que la Surat del Rahman Es más larga Que Surat Al-Hadid Entonces vamos a ver Qué es lo que dice Creo que es al revés Surat Al-Hadid Atwal Min Surat Al-Rahman Aquí dice que el Rahman Es actual Vamos a ver en el diálogo Y dice Mariam Aquí dice Ana hafittu Surat Al-Hadid Ana hafittu Surat Al-Hadid Y es más larga Que Surat Al-Rahman Así que La respuesta Aquí Dice Surat Al-Rahman Atwal Min Surat Al-Hadid Y es Al revés Aminatu Wa Fatimatu Wa Su'adu Zamilatu Mariam Amina Fatima Y Su'ad Son Compañeras De Mariam Zamilatu Mariam Son amig Compañeras De Mariam Sahih Correcto Vamos con la siguiente pregunta Salatha Ajib Anil Asilat Al-Atiyah Responde las siguientes preguntas Hadih Al-Asilat Leysat Mapniyan Al-Adars No son respuestas Que están en la clase No son preguntas De la clase Asadis No son preguntas De la clase 6 Pero hay que responder Las preguntas Wahed Número 1 Adahabta Y la Al-Madra Satilyom Vamos a responder Afirmativamente Fuiste a la A la escuela Hoy Na-Am 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 Zahabtu Vamos a poner Na-Am Na-Am Compa Si Zahabtu Ya que es la primera persona Del singular Digo Zahabtu Si Fui Zahab Zahab Y el sufijo verbal Ana Zahabtu Na-Am Zahabtu La segunda Mata Raja'ta Minal madrasa Mata Raja'ta Minal madrasa Cuando regresaste De la escuela Vamos a poner Raja'tu Volvi O regresé Raja'tu Raja'tu Regresé Raja'tu Ba'da As-salah Ba'da As-salah Después de la oración Ba'da As-salah Después de la oración Ba'da As-salah As-duhur As-duhur La oración Del mediodía Ba'da As-salah As-salah As-duhri Bien Regresé después De la oración Del mediodía Salah Ayya suratin Qara'ta Ba'da As-salah 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 Ayya suratin Qual sura Qara'ta Leíste Ba'da Después De As-salah 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 De la oración De la mañana Vamos a poner Qara'tu Ley Qara'tu Qara'tu Ley Surat 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 Al-Rahman Surat Al-Rahman Qara'tu Surat Al-Rahman Muy bien Ley surat Al-Rahman 4 4 Ayya suratin Hafidat Hafidta Hada Al-Usebu' Ayya suratin Hafidta Hafidta Hada Al-Usebu' Qual sura Ayya sura Hafidta Memorizaste Hada Al-Usebu' Esta semana Esta semana Jada'l-Usebu' Hafidta Vamos a poner Hafidta Memorice Hafidta Hafidta Surat Al-Hadid Vamos a poner Al-Hadid Surat Del Hierro Memorice La surat Del Hierro Hafidta Surat Al-Hadid Hamza Dice aquí Abilma'il-baridi Ghassalta Wajhaka Ambilma'il-har Dice A Pregunta con el Alef De pregunta A El Ba De la profesión Bi Y la palabra Al-Ma El agua Abilma'i Dice con el agua Abilma' El Ko El Bi En este caso Sería como Con Abilma'i Dice con el agua La palabra ma Afectada por la profesión bi Lo ponemos vocal i Al final Abilma'i Dice con el agua Al-Baridi Dice con el agua fría Dice con el agua fría Wajhaka Wajh Mafu'lun-bi Dice donde recae la acción De lavar Por eso lleva vocal A Wajhaka Abilma'il-baridi Ghassalta Wajhaka Am O Ya vimos este Am anteriormente O Bilma'il-har O Bi Tenemos la profesión bi O con el agua A Ambilma'il-har O con el agua caliente Hamza Abilma'il-baridi Ghassalta Wajhaka Ambilma'il-har Con el agua fría Lavaste tu cara O con el agua caliente Respondemos Ghassal-tu-hu Vamos a poner Wajhaka Para no decir otra vez Cara Cara es en árabes masculino Así que vamos a utilizar El posesivo Hu Ghassal-tu La B Ghassal-tu-hu 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 Dice La La B Ghassal-tu-hu Bilma'il-baridi O con la profesión bi Y el artículo Bil Aleflam Bilma'il-baridi Con el agua Bilma'il-baridi 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 Con el agua fría Bien Sita La número 6 Man Ghassala Man Ghassala Quien lavó Man Ghassala Kamisaka Wamindilak Quien lavó Tu camisa Y tu pañuelo Entonces ponemos aquí Ghassala-humá 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 Y ponemos Ghassala-humá 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 Que los dos Ghassala-humá es el posesivo del dual Y aquí estamos hablando de dos cosas De la camisa y del pañuelo Entonces coloco Ghassala-humá Al final Que tiene relación con los dos cosas Entonces pongo Anagasal-tu Yo lavé las dos Anagasal-tu-humá Ghassala-tu-humá Ghassala-humá Tiene relación con la camisa y el pañuelo Anagasal-tu-humá Yo lavé los dos Vamos con la número cuatro Ejercicio número cuatro An-nith al-fa'il Dice convierte en femenino El que realiza la acción El sujeto Al-fa'il Fikulli Fikulli minal-yumalil-atia En todas las oraciones siguientes Wadbut al-damira Bishakal Y coloca la vocal En el damir O sea en el posesivo O en el sufijo verbal Entonces tenemos aquí El número uno Tenemos que ponerlo en femenino Asharib-ta El sufijo verbal en este caso Es la ta con la a Ya que es tu masculino Asharib-ta-shaya Yahamidu Yahamid Bebistes el té Hamid Entonces vamos a convertirlo en femenino Y lo que tenemos que hacer Es cambiar el sufijo verbal De la ta con la a A la ta con la i Ya que es tu femenino Asharib-ti-ashaya Yahamidu Bebiste el té Suad Entonces esto es lo que hay que hacer Cambiar la a Por la i Ya que el sufijo verbal Para tu masculino Es la a Ta con la a Y el sufijo verbal Para el femenino Tu femenino Es la ta con la i Entonces dice la segunda Akataptad-dar-sa-ya-ali Akataptad-dar-sa-ya-ali Escribiste la lección ali Entonces vamos a convertirla en femenino Y dice Akatapti 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 Akatapti-dar-sa Akatapti-dar-sa-ya-ali Ya-su-adu Vamos a poner el mismo nombre Su-adu Akatapti-dar-sa-ya-su-adu Listo Cambiamos la ta con la a Por la ta con la i Akatapti El número tres Akatapti Akatapti-ta-waj-ha-ka-ya-aji Lavasta tu cara ya hermano Entonces ponemos aquí Akatapti 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 Agasalti-waj-ha-ka-ka-ra Waj-ha-ki Ya que femenino Cambiamos también el sufijo El pronombre posesivo De la k con la a A la k con la i Akatapti-waj-ha-ki Waj-ha-ki Ya-ukhti 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 Ya hermana Uchhti Agasalti-waj-ha-ka-ya-ukhti Lavaste tu cara hermana Número cuatro Arba Aya suratin Hafitta Yabunaya ¿Cuál sura memorizaste Ijito? Aya suratin Hafitta Yabunaya Te ponemos aquí Aya Aya Suratin Aya suratin Hafitti Hafitti Aya suratin Hafitti Yabinti Aya suratin Hafitti Yabinti O iha Quelle sura memorizaste Iha Khamsa Afahimta Darsa Afahimta Darsa Al-Jadid Al-Jadid Ya-Hashim Afahimta Afahimta Darsa Al-Jadid Ya-Hashim ¿Entendiste la nueva lección? Ya-Hashim Voy a poner Afahimti 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 Ad-Darsa Al-Jadid Ad-Darsa Afahimti Darsa Al-Jadid Ya-Su'at Vamos a poner Su'at Pero no hay espacio Afahimti Darsa Al-Jadid Memorizaste la lección nueva Su'at Para femenino Afahimti Para masculino Afahimta Sitta Ad-Darsa 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 Dices ¿Te fuiste Después de la lección? Hermano Te vamos a cambiar Y decimos Ad-Darsa 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 Para femenino y masculino Ad-Darsa Ad-Darsa Después de la lección Ad-Darsa 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 Ad-Ughti Ad-Darsa ya que está afectada por el adverbio de tiempo entonces tenemos que poner una i en vez de a en la palabra dars no quiero borrarlo ¿qué pasa? va a dar sí no va a darse sino va a darse ya que es un adverbio de tiempo entonces afecta con vocal i no a vamos con la siguiente página ejercicio número 5 pon la vocal en el damir en el sufijo verbal en todos los verbos que están en la oración todos los verbos que se encuentran en la oración vamos a ponerle la vocal en el sufijo verbal lo que quiere saber si conocemos que sujeto está realizando la acción para colocar el sufijo verbal correspondiente correspondiente ana entonces ¿cuál sería el sufijo verbal que indique el pasado de ana? yo de la primera persona ana dahaptu dahapta dahapti la u con la ta para la primera persona yo fui al aeropuerto la número 2 yusuf yusuf es el sujeto tercera persona masculino entonces tenemos que poner ya que está hablando con él tercera persona no segunda ya que tiene el ya de llamado y está hablando con él la ta con la a para tu masculino la tercera número 3 uchti ilalmustashwa ¿qué piensan ustedes? ¿cuál sería la vocal correspondiente en la ta del final del verbo dahaba? tiene uchti hermana uchti uchti daha ilalmustashwa aquí sería ella tercera persona del singular femenino uchti dahabat sería sukun uchti dahabat ilalmustashwa mi hermana fue al hospital y la cuatro arba ilalmaktaba yafatima tu femenino ¿cuál sería entonces la vocal del verbo dahabat al final en el sufijo verbal? adahabati para el femenino segunda persona el singular femenino adahabati ilalmaktabati yafatima fuiste a la biblioteca fuiste a la biblioteca fátima muy bien continuamos y dice la número 6 da'amalmayali dice vamos a analizar lo siguiente y tenemos dahaba y todos los que terminan con ta los sufijos verbales que terminan con ta serían cuatro que terminan con la ta así que se podrían confundir cuando estamos leyendo pero todo va a depender de cuál es el sujeto que estamos viendo en la oración por lo tanto dahabat solo hay cuatro sujetos que pueden tener la ta al final y cada una tiene una vocal diferente entonces la ta con el sucun esta que tenemos acá del verbo puede ser cualquier verbo no solo el verbo dahaba es el sufijo verbal que indica pasado y la ta con el sucun sería para la tercera persona del singular femenino para hía o ella la dos que es la ta con la a ta sería para la segunda persona del singular masculino anta tú masculino dahabta y dahabti la ta con la i sería para la segunda persona del singular femenino tú femenino anti anti dahabti y la última que tiene ta es la ta con la u y sería para la primera persona del singular tanto masculino o femenino dahabtu fui ana dahabtu entonces aquí sería hía dahabat hía aquí sería anta aquí sería anti y aquí sería ana ana entonces son las cuatro ta que pueden tener los sufijos verbales ya los otros no son ta son con otro con otro consonante vamos con la número siete analiza los dos ejemplos siguientes quiere que prestemos atención y aprendamos de estos dos ejemplos el número uno una pregunta afirmativa afahimtad darsay ya ali dice entonces entendiste la lección ali podemos responder de dos formas una pregunta una respuesta afirmativa con na'am y decimos na'am fahimtuhu y el hu lo hemos repetido que regresa a la lección ya que es masculino na'am fahimtuhu es como decir si entendí la entendí afahimtad darsay ya ali na'am fahimtuhu puedo decir na'am si la entendí o puedo decir que no la entendí digo la no y la doble negación siempre que vamos a negar doble negación la ma fahimtuhu la ma fahimtuhu no no la entendí esa es cuando la pregunta es positiva afahimtad darsay y la respuesta es positiva o negativa pero si nos preguntan con una pregunta negativa comenzando con la negación ma dice ama dice a que es lo que indica la pregunta y ma la negación ama fahimtuhu dice no entendiste ad-darsay la lección ama fahimtuhu ad-darsay ya ali si preguntan en una forma negativa para responder que si la entendí debemos utilizar bala significa si la entendí bala igual que la primera solo que respondemos con bala cuando la pregunta es negativa y respondemos con na'am ma fahimtuhu para afirmar la misma pregunta para seguir la misma forma de la forma negativa de la pregunta y decir que no entendí digo na'am si ma fahimtuhu si no la entendí entonces esta correspondía con la negación de que no entendió entonces estamos afirmando la negación que no entendió y con bala estamos afirmando la respuesta y no la pregunta decimos bala si fahimtuhu en cambio abajo con na'am na'am si no la entendí estas serían las respuestas a las dos formas de pregunta tanto afirmativa como una pregunta negativa seguimos número siete ocho perdón samania y dice haati as ilatan munasi batan lilaywi batil atia traer unas respuestas correspondientes de las siguientes respuestas debemos traer preguntas hacer la pregunta las respuestas que tenemos aquí entonces para ver si estamos en capacidad de hacer preguntas solo con ver la respuesta la respuesta sería el número uno wahed na'am si sharibtu sharibtu el verbo beber y la ta con la u es la primera persona del singular entonces si te dice asharibta shay verá asharibta a ya que la pregunta asharibta bebebiste el té dice na'am sharibtu si bebi asharibta shay la segunda na'am katabtu si escribí entonces vamos a poner a katabta a katabta a katabta a katabta al darsa a katabta al darsa na'am katabtu si copié salaza bala raeituhu bala raeituhu si respondemos con bala quiere decir que hay una pregunta negativa entonces vamos a poner el raeituhu es el verbo ver en pasada entonces pongo a y la negación para responder con bala ama ama raeita ama raeita ama raeita ama raeita muhammadan ama raeita muhammadan vamos a poner ama raeita al kitab al kitab ama raeita al kitab no biste el libro al kitab ama raeita al kitaba bala si raeituhu Sí, lo vi. El hu regresa al kitab. Es el posesivo. Amar ra'aita al kitab. Bala. Sí, ra'aitu. Sí, lo vi. O sea, cuando dice bala es porque la pregunta debe ir negativa con el ma. Amar ra'aita al kitab. ¿No viste el libro? Bala ra'aitu. Sí, lo vi. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Hay más preguntas de este lado. La número cuatro. Dice, na'am ma qara'atu hada al kitab fi baladi. Ma qara'atu hada al kitab fi baladi. Dice, no leí este libro en mi país. Entonces vamos a ver qué pregunta podemos hacer. Y la respuesta es, na'am ma qara'atu. Quiere decir que la pregunta es negativa, ya que está diciendo que no leyó. Así que vamos a hacer la respuesta negativa, la pregunta negativa. Y ponemos, amá qara'atu. A para la pregunta y el ma de negación. Y el verbo qara'a. Qara'atu. Amá qara'atu. Amá qara'atu. Dice, no leíste hada al kitab fi baladi. Para no hay mucho espacio. Entonces voy a poner solo el verbo. Amá qara'atu. Y ustedes ponen el continuado. Hada al kitab fi baladi. Al final tienen que poner fi baladi. En vez de poner baladi, ponen fi, ta, ta, ta. Y ponen ba, la, di, y la, kaf. FI baladi. Entonces él va a responder, na'am ma qara'atu hada al kitab fi baladi. Y la pregunta sería, amá qara'atu hada al kitab fi baladi. Entonces seguimos. Hamza, número 5. Dice, bala, bala, sami'tu al adhan. Bala, quiere decir que hay una pregunta negativa. Entonces ponemos, amá sami'ta al adhan. Amá sami'ta. Amá sami'ta. Amá sami'ta. Amá sami'ta. Al adhan. Entonces la palabra adhan. Cópienla después del verbo para la pregunta. Ya que no tengo espacio. Dice, amá sami'ta al adhan. Entonces para afirmar dice, bala, si, sami'tu, bala, bala, si, sami'tu al adhan. Si, si escuché el adhan. Muy bien. Vamos con la número 6. La, ma sami'tu al adhan. Entonces la pregunta, en este caso no la escuchó, de la. Así que sería, ya que responde con la, no puede ser la negativa, sino la afirmativa. Entonces ponemos aquí, a, asamirta. Asamirta. Al adhan. Asamirta al adhan. ¿Escuchaste el adhan? Esa sería la pregunta, no negativa, sino positiva. Asamirta al adhan. Asamirta al adhan. Asamirta al adhan. Dice, la. Ma sami'tu al adhan. No, no escuché el adhan. Muy bien. Y la última, la número 7, la respuesta es la, ma. El la, dos negaciones. Y es como habíamos visto aquí en el ejemplo que nos dio. Si vemos aquí el ejemplo. Nos está diciendo. La. Que si la oración, como vimos la número 1, si la pregunta es positiva, entonces necesitamos poner na'am o la, ma. Pero si la pregunta es negativa, necesitamos poner bala o na'am para negar, para afirmar la negación. Vamos entonces con la última pregunta, que dice, la ma darabtu had al walat. No, no golpeé a este niño. Entonces dice, a darabta, sin negación, a darabta. A darabta, a darabta, a darabta, a darabta, a darabta had al walat. Entonces golpeaste, dice este niño. A darabta, a darabta, a darabta, a darabta had al walat. Golpeaste a este niño. Dice, la ma darabtu had al walat. No, no golpeé a este niño. Bien, seguimos con la número 9. Dice que respondamos utilizando estos dama'ir, que serían en este caso los posesivos. Tanto el hu, tenemos que responder con estos cuatro. El hu, que es para hua, hum, para hum, ellos. El ha, que es para hía, ella y junna, para ellas. Singular y plural masculino y femenino de la tercera persona del singular y plural. Vamos entonces con la primera. Tenemos que responder con los pronombres posesivos que tenemos ahí. Ahora, eita, dice aquí. Pero vemos que ya está respondido. Entonces las siguientes tenemos que responderlas. Pero estas ya están respondidas. Veamos los ejemplos. Dice, ara'eyta hamidan. Dice, viste a Hamid. Ara'eyta hamidan. Entonces hamidan es tercera persona, hua. Entonces es con el hu, singular. Dice, na'am ara'eytu hu. Al final vemos la hu. De singular, no lo vi. Así lo vi, dice. Na'am ra'eytu hu. Sí, sí lo vi. Con la segunda, dice el segundo ejemplo. Znan. Ara'eyta hamidan wa hishaman wa aliyan. Viste, a Hamid, a Hisham y Ali. Dice, na'am, como es plural más de tres, respondemos con hum. Masculino. Na'am ra'eytu hum. Sí, los vi. Zalaza. Ara'eyti zaynaba. Ara'eyti zaynaba. Viste, a Zaynab. Dice, na'am si ra'eytu ha. Sí, la vi. Arba'a. Ara'eyti zaynaba wa amina wa su'at. Viste, a Zaynab, amina wa su'at. Son tres femeninas. Entonces decimos, na'am ra'eytu hunna. Las vi. Na'am ra'eytu hunna. Vamos ahora directamente con las preguntas. Quiere que practiquemos el verbo ra'a, que es el verbo ver. Ara'eyta at-tullaba. Viste, los estudiantes, ara'eyta at-tullaba al-yududah. Entonces tenemos que utilizar el pronombre. Como es plural masculino, utilizamos hum. Entonces ponemos na'am. Na'am, sí. Ra'ay, ra'ay, tu, hum. Ra'eytuhum. Na'am, ra'eytuhum. Sí, los vi. Muy bien. Vamos con la otra. Ithnan. Ara'eyti al-mudīra. Ara'eyti al-mudīra ta wa uqhtaha wa bintaha. Viste la directora, su hermana y su hija. Entonces ponemos aquí, ya que son tres, y es plural femenino, hunna. Entonces decimos na'am. Sí. Na'am. Ra'eytuhunna. 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 Na'am, ra'eytuhunna. Sí, las vi. Thalatha. Thalatha. Ara'eytal-mudarriza. Ara'eytal-mudarriza. Viste al maestro. Ponemos na'am, ya que es singular masculino, hua. Na'am. Sí. Na'am. Ra'eytuhu. Ra'eytuhu. Arba'a. Número cuatro. A'yna ra'eytuhu. Uqhtaka Mariam. A'yna ra'eytuhu. Uqhtaka Mariam. ¿Dónde viste a tu hermana Mariam? Entonces pongo ra'eytuhu ha. Ra'eytuhu y ha porque es singular femenino. Ra'eytuhu ha. Filmadrasa. En la escuela. Filmadrasa. Madrasa. Nos dice e'yna. Ponemos filmadrasa ti. Ra'eytuhu ha filmadrasa. Filmadrasa. Muy bien. Khamza. Ara'eytuhu. Sayara Talmudir. Ara'eytuhu. Sayara Talmudir. Viste. Es el carro del director. Y Sayara se considera femenino singular. Así que es ha. Entonces dice na'am. Na'am. Coma ra'eytuhu ha. Ra'eytuhu ha. El ha regresa al carro. Ra'eytuhu ha. Si la vi. Si lo vi. Sita. Aina ra'eytuhu al atibba'a. Ya'ali. Aina ra'eytuhu al atibba'a. Donde vistes a los médicos. Ya'ali. Entonces como es plural médicos atibba'a. Pongo hum. Pongo ra'eytuhu ha. Ra'eytuhu ha. Ra'eytuhu ha. Fii. Al mustashfah. Al mustashfah. Ra'eytuhu ha. Ra'eytuhu fil mustashfah. Lo vi en el hospital. Saba'ah. Número siete. Mata. Mata ra'eytal mudira yayunus. Cuando vistes al mudir yayunus. Mata ra'eytal mudira yayunus. Cuando vistes al mudir yayunus. Ra'eytuhu. Ya que es singular. Digo ra'eytuhu. Ra'eytuhu. Tú y el ha'kun la'u. Ra'eytuhu al yawm. Al yawm. Hoy. Al yawm. Ra'eytuhu al yawm. Lo vi hoy. Saba'nya número ocho. Ara'eytuh amina wa khadiyyatuh wa barira. Ara'eytuh amina wa khadiyyatuh wa barira. Ya que son tres nombres femeninos. Entonces ponemos aquí. Na'am. Sí. Na'am. Ra'eytuhu. Ra'eytuhu. Ra'eytuhunna. Sí. La vi. Na'am. Ra'eytuhunna. Excelente. Vamos ahora a continuar con el siguiente ejercicio. Siguiente página. Estamos viendo muchos ejercicios de verbos. Espero que se beneficien. Gracias. Dice Iqra'al-mithalayn. Lee los dos ejemplos. Número diez. Thum marbut beina kulli kulli minal yumblatayn. Lee los dos ejemplos. Después une entre todas las dos oraciones. Entre las dos oraciones. Musta'amilan. Están utilizando anna. Anna. Wa'alam anna. Anna. Tienes que saber que anna. Min ahawati inna. Es de las hermanas de inna. Hermanas en qué sentido. En que afectan a la palabra que sigue. O a la oración que sigue. Cambiando el sujeto de vocal U a vocal A. Y se llama Ismu'inna. Ismu'inna. Y el predicado se mantiene con la vocal U. Y entra a la oración Ismía. Se utiliza para la oración que comienza con sustantivo o nombre propio. Vamos entonces a utilizar. La primera oración dice. Hu'a maridun. Él está enfermo. Y vamos a utilizar. Quiere que utilicemos el verbo adunno. Que sería yo pienso. Adunno. Y este verbo para que se utilice como pienso. De la forma de creo. O pienso. Se utiliza con anna. Siempre va utilizado con anna. Adunno anna. Esta es la expresión. Y como es hu'a. El sujeto. Y vamos a agregar anna. Adunno anna significa pienso que. Adunno anna. Esa expresión debe utilizarse. Adunno pienso. El verbo en presente lo explica en el diálogo. Adunno anna. Después de anna viene el sujeto y el predicado. En este caso el sujeto. Tenemos un damir. Un pronombre personal. Así que no va a afectar la vocal al final. Sino cuando venga un nombre propio o un sustantivo. Entonces dice. Adunno anna hu. Entonces cambiamos el hu'a por el pronombre hu. Adunno anna hu. Pienso que él está marido enfermo. La oración es hu'a marido. Él está enfermo. Después yo voy a suponer. Y digo. Adunno anna hu marido. Pienso que él está enfermo. Si le preguntan. Mira. ¿Ha sabido sobre fulano? Adunno anna hu marido. Pienso que está enfermo. O creo que está enfermo. Adunno anna hu marido. Hay duda. No está seguro. El iznen número dos. Almudarrisú maya. Almudarrisú maya. El más de negación. Y el verbo ya. El verbo venir. Almudarris maya. El maestro no vino. Entonces si vamos. Y no estamos seguros. Y nos preguntan. ¿Y el maestro? Vino. Entonces pongo aquí. Adunno anna. Y anna de las hermanas de Ine. Y aquí tenemos un sustantivo. Y arriba teníamos un pronombre personal. Entonces aquí tenemos el sustantivo. Ponemos la vocal a. Que está afectada por anna. Adunno anna el mudarrisá. Y el predicado maya. No vino. Creo o pienso que el maestro no vino. Adunno anna el mudarrisá maya. Seguimos. Ahora después que vimos los dos ejemplos. Vamos ahora a hacer la primera oración. Wajet. Anta tabib. Tú eres médico. Entonces vamos a utilizar adunno. Para pienso. No estoy seguro. Entonces digo adunno anna y anta. Lo cambio por el pronombre procesivo. Que es el k. Adunno anna ka. Anna ka. Adunno anna ka tabib. Tabib. Pienso que eres un médico. Creo que eres un médico. Adunno anna ka tabib. Siempre el verbo adunno va a ir acompañado con anna. Cuando se trata de una oración que comienza por sujeto. Para decir pienso o creo. La número dos. Hua minaliaban. Hua minaliaban. Él es de aliaban de Japón. Entonces si veo a alguien así parecido digo adunno anna hu. Adunno anna hu. Adunno anna hu. Anna hu minaliaban. Minaliaban. Adunno anna hu minaliaban. Pienso que él es de Japón. Número tres. Zalaza. Hia marida. Ella está enferma. Adunno. Como es Hia es el ha. Adunno anna ha. Anna ha. Adunno anna ha. Marida. Marida. Adunno anna ha marida. Adunno anna ha marida. Pienso que ella está enferma. O si ves a alguien más o menos que está tosiendo o algo así. Arba. Hum tulab. Ellos son estudiantes. Si vemos un grupo y no estamos seguros que son estudiantes digo adunno pienso. Adunno anna hum. Pienso que ellos son estudiantes. Adunno anna hum tulabun. Adunno anna hum tulabun. Hamza número cinco. Antijau'a. Tú estás hambrienta. Antijau'a. Adunno si ves a una muchacha que está comiendo mucho. ¿Verdad? Y piensa que está hambrienta. Dice adunno. O que tiene hambre. Adunno anna. Es Hia. Anti. Entonces adunno anna ki. Que tú estás hambrienta. Hambrienta. Jau'a. Adunno anna ki jau'a. Zeta. Al maktabatu maftuha. Al maktabatu maftuha. La biblioteca está abierta. Entonces si te preguntas la biblioteca. Entonces digo adunno anna ha. Ya que es maktab es femenino. Anna ha. Creo que está abierta. Adunno anna ha maftuha. Adunno anna ha maftuha. Creo que está abierta. Pienso que está abierta. Sab'a. Siete. Al kahwatu bárida. El café está frío. Al kahwatu bárida. El café está frío. Adunno anna. Adunno anna. Aquí entonces vamos a utilizar directamente al sujeto. Adunno anna. Sin poner el posesivo. Anna. Al kahwata. Adunno anna al kahwata bárida. Bári. Bárida. Adunno anna al kahwata bárida. Creo que el café está frío. Zamania. Muhammadun zahaba ila Makkah. Muhammad fue hacia Makkah. Entonces se pone donde está Muhammad. Entonces dice adunno. Adunno anna hu. Adunno anna hu. Creo que el fue. Anna hu zahaba ila Makkah. Adunno anna hu zahaba ila Makkah. Creo que el fue hacia Makkah. Fátima está en la biblioteca. ¿Dónde está Fátima? Adunno anna hu. Creo que ella está. Adunno anna hu. Filmaqtaba. Adunno anna hu. Fi. Al maktaba. Al maktaba. Adunno anna hu. Filmaqtaba. Ashara. Antum mudarrisun. Ustedes son maestros. Dice adunno. Creo o pienso que ustedes son maestros. Adunno. Anna. Kum. Ya que son ustedes, pongo Kum. Adunno anna kum mudarrisuna. Adunno anna kum mudarrisuna. Adunno anna kum mudarrisuna.